Y bueno amigos, bienvenidos a otra partida aquí en el Profe Beto Gaming Estamos jugando en partida clasificatoria Nos toca con Contra Poseidón Y en un mapa de jungla Ahí este... Ya tenía ratito que no jugábamos en modo clasificatorio Porque soy collón, me da miedo Me da miedo perder puntos, no sé por qué En realidad en el único juego que me da miedo perder puntos es en PUBG Mobile En Age of Mythology la verdad es que me da igual No me importa perder puntos De hecho por ahí tengo amigos que están bajísimos de rank, de puntuación Y son muy buenos, o están a mi nivel No soy quien para juzgarlos Pero juegan muy bien en realidad Juegan muy muy bien Y tienen menos de mil puntos O tal vez los mil puntos No, yo soy Más de jugar en las partidas públicas Y experimentar otras cosas Aquí pues intento Simplemente ser lo más rápido posible cada vez Porque siempre me atoró Siempre hay algo Hay alguito siempre que se me olvida Hacer una mejora Mover a una unidad Aprovechar el tiempo al máximo Recuerden que esa es la clave Para Pues poder tener ventaja No ganar Tener ventaja en este juego Porque también recuerden que las circunstancias Pueden estar a nuestro favor o nuestra contra De acuerdo al rival O de acuerdo a las condiciones del mapa Entonces hay que jugar Lo más rápido posible Y pues la estrategia Y las variantes Serán Otro reto a Abatir ¿No? Otro obstáculo Mi modo Así es esto En la parte cognitiva del ser humano Está muy Muy influenciada Hacia Hacia los videojuegos ¿No? Cuando yo era pequeño Y creo que hasta la fecha Todavía hay comentarios Y mitos Que dicen que Los videojuegos son malos ¿No? En realidad Los videojuegos te ayudan a Tomar decisiones De manera rápida ¿Sí? A ser más inteligente Lo he comentado en mi TikTok En el Profeto Gaming En directo También lo he comentado Recuerden que siempre les doy consejos De educación De aprendizaje Aparte de De estar jugando También Aprendemos algo nuevo Que Vaya Esto de De la parte De inteligencia Del ser humano No es lo mismo Que ser sabio ¿No? Tú puedes conocer Asia Mythology De pieza a cabeza Eso es ser sabio Pero de ahí A que seas Bueno en el juego Esa es otra cosa Y creo que Eso es algo que soy yo Sé mucho del juego No sé A profundidad Hay Datos estadísticos Que no conozco ¿Sí? Como El ataque De las unidades Pero en realidad Si soy Alguien que sabe Mucho del juego Pero no soy muy hábil Entonces Esa es la diferencia Inteligente Tomar decisiones Rápidamente Ser hábil Sabio Conocer mucho Entonces En ese sentido Pues No soy Muy 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 bueno Pero Si ustedes están empezando En el juego Así como yo O ya llevan ratito No se desesperen Aquí lo importante Es ser lo más rápido posible Veanse unos videos En Universidad AOM Es el canal Que yo he seguido Durante años Este No sé si siga Subiendo contenido Porque de repente Me llegan videos Me llegan videos Del canal Y los veo Me entretienen mucho Entonces Ahí un saludo A Dot Experimenta A ver si por ahí Me ve De puro churro Me comenta Me da algunos consejos Yo he seguido Sus consejos Durante todos estos años Lo más posible Porque mis actividades Escolares No me lo permiten Si Este Entonces Pero me encanta El juego Me encanta Y nunca voy a dejar De jugarlo Siempre cuando Tengo una computadora En internet Tenga manos Y tiempo Entonces Pues comentamos La partida Ahí la verdad Es que yo siempre Pongo las casas En esa En esa posición El rival Tiene puntuación baja Sin embargo No nos confiamos Porque siempre Vaya Es lo mismo Que comenté hace rato Puede que tengan Puntuación baja Pero sean pros ¿No? Sean muy buenos Jugando Entonces Mi pensamiento Fue ese Tiene puntuación baja Cuando Cuando empezó La partida Pero en realidad No sabemos Que tiene Cuanto Cuán hábil Es el El jugador Contrario Es un poseidón Y muchas veces Eso no lo considero Simplemente Juego Estándar Muy estándar Pero debería Considerar Por ejemplo Siendo egipcio Sacar Mucha Contracaballería ¿No? Es decir Este Mucha infantería Tal vez Sin embargo Pues tal vez El rival No se vaya Por Aventajar De Las ventajas Valga La redundancia De poseidón Recordemos Poseidón Te da mejoras Con respecto A la caballería Y ahí Estaba yo Checando Si avanzó De edad Porque la verdad Es que Ya me tardé Mucho Recordemos Que los egipcios También Pues Toma su tiempo En avanzar Son Un poco más lentos En ese sentido Porque Tardan más En construir Graneros Los edificios Etcétera Son más lentos Sin embargo Se crean rápido Y si encuentras Por ejemplo Una Una Maravilla De De mejora De aldeanos Pues te beneficias Muchísimo Siendo egipcio Porque aparte De que De que creas Más rápido Aldeanos Se crean Más por menor Precio Intento acercarme Un poquito más A la base Todavía no sé Dónde está Exactamente Ah no Si ya Ahí estoy Arriba Ahí se ven Ya las torres No es mucho Pero es trabajo Honesto No no es cierto No es mucho Pero Este Me acerco un poquillo Para no estar Tampoco tan Tan Descuidado En la zona media Del mapa Y ahí Ese aldeano Lo voy a designar El que está ahí arriba Construyendo Las armerías Precisamente Para que construya Armerías Y me beneficie En defensa Aprovechando que Las armerías Son gratuitas Sin embargo Ese aldeano Pues Es uno Nada más Y aprovecharlo Que haga algo Que se ponga Ahí a trabajar Tal vez Alguien me dirá Oye Y porque no Mejor Lo pones a recoger Recursos También sería Lo ideal Vamos a ver Si funciona Vamos a ver Si funciona Aprovechar ahí Solo un aldeano Para no No despreciar Tantos más Ahí Empiezo a crear A estos Estas unidades Que se me olvida Su nombre Se me olvida Su nombre Porque en realidad No estoy familiarizado Con ellas Sé para qué sirven Sé que son rápidos Sé que son para Son contra aldeanos Y no estoy familiarizado Porque yo Empecé a jugar Isho Mythology En la versión Viejísima Donde no existían Y cuando volví a jugar Isho Mythology Tiempo después Los metieron Y yo dije ¿Qué es esto? Y veo que funcionan Muy bien Me han aplicado La El raid Con ellos Ahí está Son espadachines Alcancé a leer ahí Este Espadachines Entonces Esos espadachines Son débiles Pero son muy rápidos O sea Son Vaya Resisten poco O si los mueves bien Tienen mucha ventaja Recuerden que también Hacemos directos En Twitch En el profe Beto Gaming Martes y jueves Esta semana He estado enfermo No sé si se escuche mi voz He estado enfermo He tenido Ronquera He tenido gripa He estado mal De las vías respiratorias Y ya me estoy recuperando Entonces Esta semana Hoy es 22 de septiembre Cuando estoy yo Grabando esto Para la siguiente semana Yo creo que ya voy a empezar A hacer directos nuevamente ¿Se acuerdan que jugamos Puppy PC Estamos empezando A ser un poquito más hábiles A practicar en Puppy PC Jugamos Asian Mythology Claro Y jugamos Ark Survival Evolved Rápidamente Rápidamente Avancé Pero El aldeano Se empezó a crear Y me canceló Mira ahí Ya matamos Algunos aldeanos Alejamos A los espadachines En realidad Estamos capturando Gran parte del mapa En cuanto a visibilidad ¿No? En cuanto a visibilidad Y me he dado cuenta Que los jugadores Pro Cancelan la visibilidad Lo más pronto posible Y se ponen ahí A mandar unidades A tirar mis obeliscos O cualquier otra unidad Que esté Ahí esté Produciendo visibilidad Necesito ir sacerdotes Porque veo que Veo que tiene Está produciendo Este Cíclopes Y al faraón Lo acercamos Para que Ayude a las mejoras Del templo Vamos a Ahí a rodear Por la parte Norte Con el sacerdote Para que explore Esa última zona Entre comillas Última zona Porque bien Podríamos invadir Pues ya el frente Pero ahí hay Defensas Creo que es la primera vez Que avanzo tan rápido A la edad heroica Siempre me tardo mucho En avanzar a la edad heroica Y eso porque En la edad clásica Me la paso defendiendo Y atacando Y potenciando mi economía Cosa que no debería de hacer Si Yo creo que Hasta que sea Mucho más hábil Puedo hacer ambas cosas Al mismo tiempo Pero El tiempo Mi pulso Y la mecánica Que manejo En mis partidas No me permite hacer eso Todavía Sin embargo Lo intento cada vez Porque Sé que es importante Todo ¿No? Defender Atacar Y potenciar la economía Y más con los egipcios Siempre se me pasa Dejar a más aldeanos En el alimento Y ahí no sé por qué Hasta ahora hice La mejora Del río Pobrecito de mi sacerdote Lo encerraron ahí Si ya la tenía contemplada Según yo la había hecho Le hacemos algo de daño Al cíclope Ahí lo que conviene Es hacer un grupo Con sacerdotes Ahí precisamente lo hago Sacerdotes y el faraón Y atacar A distancia A los cíclopes Está muy descuidado Y rival Ahí la esfinge Se acerca Y El héroe le pega Sin embargo Estamos haciendo ahí La micro Para aprovechar El ataque a distancia De las unidades Y bueno La esfinge Está siendo perseguida Por el héroe Ahí el héroe se regresa La esfinge escapa Y pues vamos a acercar A ese Hoplita Y al héroe Para que Sean aniquilados En realidad La esfinge Ahí Pues hizo un buen trabajo Hicimos un buen trabajo En moverla Y bueno Ya tenemos Sigamos teniendo visibilidad Del mapa Incluso Este Ahí tenemos A un espadachín Todavía vivo Y muchos aldeanos Inactivos Por cierto Muchas granjas No hay oro Bien Pues muchas veces No es necesario Ni siquiera avanzar A la edad heroica O a la O a la O a la Mítica En el caso de los Egipcios Pues sí A la edad heroica Por lo menos Para Para apoyarnos De las unidades De asedio No siempre es Indispensable Porque En la edad Clásica No puedes hacer mucho Con esas unidades Pequeñas Incluso a veces Yo he decidido Mejor ya no crear Cuarteles Y avanzar A la edad heroica Y Utilizar puras Unidades De Migdol Junto con Este asedio Y ya Se rindió Muy bien Es Música Gracias por ver el video.